Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Como dice el Lobo Lobito, aquí vamos poco a poco. Y así ya podemos bordar con más confianza. Lo vamos a trabajar con dos colores. Con este color naranja un poco claro y luego un amarillo. Y vamos a seguir haciendo el macizo en el centro de cada rosa. Le damos otras pasaditas porque nos queda transparentada la tela para que nos quede muy bien nuestro trabajo. Todo tiene que ser para un solo lugar para que nos quede bien. Muy bien. Y aquí nos pasamos al otro pétalo. Y a eso vamos a empezar de acá. Vamos a dejar un pequeño espacio. Y continuamos con lo mismo. Y así vamos a estar trabajando toda nuestra roja. En la parte del contorno de afuera, estamos deslizando nuestra aguja. Tiene que brincar la hoja de un extremo al otro. Claro que si usted es principiante, pues esto lo va a lograr ya con la práctica. Pero si usted practica diario, en un mes usted está ya bordando así de verte como yo. Yo también cuando dejo de bordar que me pongo a hacer otra actividad, ya también no tengo la misma actividad porque todo está en el pulso de la mano. Y ya empiezo a dar pescunte y nuevamente también las máquinas se vayan adaptando a ese tipo de trabajo. Y como ven, amigos y amigas, anímense a bordar. Mira, el bordarlo es rápido. Yo estos son un par de armadones que me mandaron a hacer en esta tela. Y pues, este, me dio un poquito de trabajo, este, dibujarlas porque está oscuro. Y necesito bordarlos pronto, antes de que se me vayan a bordar. Y ya, parece que ya lo logramos. Ahorita vamos a hacerle los, las varitas para ponerle su estambre. Como aquí ya, ya este, cubrimos todos, entonces los vamos a imaginar cómo, dónde quedaron. Y siempre les recomiendo que, que se fijen bien en el otro dibujo para que lo puedan hacer. Ya se me perdió mi, mi lapicera. Según desorden aquí, que ya no sé ni que tengan. Pues bien, ahí está el lápiz. Entonces aquí le vamos a hacer unos, unas varitas. hasta por acá. Pues bien, vamos a cambiar hilo. Tiendole los pellizquitos que lleva aquí los estambres. Muy bien. Pues aquí les muestro el otro que ya terminé. Entonces, todavía tengo que armarlo. Y pues es todo, amigas y amigas. Espero que les haya gustado. Y gracias por su amable atención. Ahora, dale click en me gusta y suscríbete. Para que este, usted vaya teniendo contacto. Para que este, usted vaya teniendo contacto.